Distintos bloqueos en diferentes puntos de la Ciudad de México se registraron esta mañana, donde grupos de personas se manifiestan por la preocupación del desabasto de gasolina. Un grupo de afectados bloquearon por varios minutos la vialidad de Calzada y Ignacio Zaragoza. A la altura de Calle México, a unos cuantos metros de la estación Gelatao de la línea A, del sistema de transporte colectivo Metro, STC, Colón y Ejército de Oriente, perímetro de la Alcaldía de Iztapalapa, provocaron severo asentamiento vial en la zona. Simultáneamente, un segundo bloqueo se registró en el cruce de Periférico y José López Portillo con dirección al norte, en la colonia Casablanca, en Iztapalapa, donde alrededor de 30 personas se concentró sobre el arroyo vehicular e impidió el paso a los vehículos que transitaban por la zona, en protesta por la falta de combustible. En la misma demarcación, un grupo de vecinos bloquearon la circulación de Eje 3 Oriente a la altura de Calle 8, en la colonia Granja San Antonio por la falta de combustible, los afectados colocaron bloques color naranja formando una especie de valla para impedir el paso vehicular. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementaron un operativo en la zona y desviaron a cientos de conductores afectados por calles aledañas, quienes mostraron molestia por el kilométrico asentamiento vehicular en el área.